¿Qué es la asociación china de chiquito terapéutico? La asociación china de chiquito terapéutico de estos cinco animales de chiquito terapéutico creo que en el 2002 toma la asociación china de chiquito terapéutico lo actualiza, lo revisa y establece esta forma de asociación. Garra de oso, la garra de oso no es tensa como la del tigre sino que es una garra digna de un oso, con esta parsimonia el pulgar se apoya en las uñas del índice y mayor, puede llegar hasta el angular se apoya, entonces es una garra muy relajada bien, esa es la garra del oso esas garras se tocan ahí y se apoyan acá y estas garras van a justamente rodear chonguang el doce de renmai el granero central ¿verdad? que es donde está el estombo detrás está el pamper acá en el centro del cuerpo vamos a hacer un masaje energético apenas rozando pero las manos como imanes, eso ya lo comprobamos en GUTANG generan un masaje que mueven la energía bien, la idea es que vamos a masajear en un sentido y en el otro perfecto, ahí estamos haciendo un masaje energético con las manos, con su globón potente son campos electromagnéticos poderosos y generamos un masaje energético pero hay un masaje físico también es muy importante, muy poderoso y es lindo que en este tercer animal que no casualmente está en el centro el oso entre tigre y ciervo y entre mono y grulla vamos a pasar por el movimiento que hacíamos en el tigre cuando preparábamos para atacar la presa y el movimiento que hacíamos en el ciervo cuando juntábamos los dragones acercábamos el pecho el cantien medio al inferior cosíamos las costillas al ombligo o generábamos la banda extra como decía Richard desde el yoga todas las cosas que pasan y que a veces se puede contener el aire y hacer una oxigenación más plena vamos a hacer esto vamos a hacer esto y esto esto y esto pero sin el movimiento de las manos porque lo que vamos a hacer es masajear todo el calentador medio hay otras formas de oso que no creo que veamos este año pero que trabaja en todo esto ¿por qué? en el mismo movimiento porque lo que estamos buscando es justamente masajear el fogón central donde están todos los órganos del sistema digestivo en el centro del tomodo páncreas vaso de un lado y vesícula del otro bueno todo eso recibe un gran masaje aquí en este movimiento vieron cuando hacemos esto al principio de la clase la cabeza es el punto fijo la cadera se traslada acá no acá la cadera es el punto fijo y la cabeza se traslada muy importante esto porque si no van a ser así y no es esto es esto es el punto fijo y con la cabeza como si con la colonilla dibujáramos una circunferencia en el techo sería un rayo de laza bien ¿eh? y entonces para el momento que vamos a estar así y un momento que vamos a estar así entonces vamos a hacerlo con el cuerpo miren mentón retraído y vamos a acercar el pecho al ombligo vamos a ir a un costado y vamos a acercar la nuca al sacro vamos a ir a un costado y vamos a acercar la nuca al sacro y vamos a hacer un masaje energético se tendra que estar de los cintinones que va a estar y es que la muerte se trata de que el médico es un gran masaje acá recibe el sangre y esto es muy palcos aquí lo comprimos y están alargando la sangre voy a hacerlo todo un masaje energético y de circulación de chi y sangre que es fantástico para los órganos del forward center entonces, vamos a probar de nuevo, si estamos dibujando un imaginemos que se sale de la cúspide de la cabeza, estamos dibujando circunferencia en el techo el eje central es uno solo, el cuello no se flexiona, entonces para probar ese dibujo, debo hacer esto con el tronco, pero no está rígida la columna, sino que hace esto y hace esto hace esto y hace vamos a hacerlo tres veces por un lado tres veces para el otro, por favor vamos a pasar por esta posición como la del tigre antes de atacar y por esta posición como la del siervo cuando estaba con el pecho atrás y abriendo la espalda haganlo por favor, bien ¿cuesta tener el metón en el pecho? ah, mirás, te pasa esto, mirás el techo cuando vas para atrás no, ese no, no sé no sé, no creo que sea grave bueno, sí, es grave acá comprimir las cervicales podríamos estirar pero la idea es que la colusión que la columna esté alineada la cabeza con la columna sí, ¿quién me dijo a los me apuntando? yo, Cecilia no, es muy significativo como cambia la percepción cuando pensás el trabajo energético sobre los órganos porque yo que vengo de una disciplina física como el baile estás siempre pensando el movimiento desde lo muscular y también lo sentís desde ese lugar ¿no? como que casi como si no tuvieras órgano qué bueno entonces pensar esa vuelta llevando la respiración y la sangre hacia los órganos es como que cambia completamente la hoja qué interesante qué bueno claro como que en danzas lo digo está activo la percepción vos tenés noción de tu cuerpo en el espacio a través de los músculos las articulaciones y acá también desarrollamos la interocepción ¿no? más finito todavía y esa conexión con los órganos fundamental qué bueno sí, sí por eso es interesante más chico donde va la mente la energía según donde nos enfocamos ahí ponemos más énfasis en el trabajo ¿no? es decir llega más chi y sangre más allá de que el movimiento genera también toda una cuestión muy terapéutica pero si encima nos concentramos correctamente bueno y entonces a este movimiento este masaje digamos mecánico le vamos a sumar el energético con las gafas que es muy importante ahora nos vamos a asegurar de que el movimiento está bien hecho a partir de que este ángulo casi no se modifica porque si yo hago así ¿ven? moviendo desde los codos los brazos no los hombros los hombros también las gafas pero si hago así el tronco no pasa nada el calentador medio está rígido ¿no? y yo estoy moviendo las manos hay un mensaje energético pero no está el mecánico y la idea es reunir los dos entonces este ángulo casi no se modifica entonces yo arranco por debajo del chonguang del plexo solar acuérdense que es el punto medio entre el final del esternón y el ombligo aquí está mi ombligo acá está el final del esternón acá sería chonguang el plexo solar entonces nada no vamos a poner una aguja es tener idea que está acá por lo tanto el masaje va a ser así ¿si? entonces que pasa si yo mantengo el ángulo de los codos cuando voy hacia atrás las manos suben cuando voy hacia adelante las manos bajan acerco el pecho del ombligo las manos bajan alejo el pecho del ombligo las manos suben y ahí de esa realidad genera este movimiento es muy importante que no pase esto los codos están fijos entonces pasa esto eso es lo que tengo que procurar vuelven ahora a ver si sale y lo vamos a a corregir porque parece fácil cuando ya uno lo sabe pero al principio cuesta ven ahí me sale pero me llegó su tiempo porque pasa que bueno van a ver no tiene que quedar fijo en un lugar sino que tiene que pasar esto con las manos pero esto producto del movimiento del tronco no ven ahí la mano está acá arriba la mano está acá abajo la mano está acá arriba entonces hace un círculo completo y al otro lado pero desde el movimiento del tronco háganlo búsquenlo por favor si no se entiende pregúntenme porque si no se entiende practicamos mal si se entiende bueno la práctica va a dar el resultado eso ahí las manos suben y bajan pero el movimiento lo da el movimiento del tronco y eso hace que las garras del tigre y las manos con sus laugón como campos magnéticos importantes sumen al masaje físico que estoy realizando en el calentador medio el masaje energético de los laugón que lindo muy bien Laura muy bien hecho si tremendo que este es un tigre en la remera encima impresionante bien ahí estamos bien ahora tenés que conseguirte un oso muy bien hecho Laura excelente bueno me parece Mabel por ahí me parece a mí pero por lo que creo ver las manos las tenés fijas en un punto y moves el cuerpo bien las manos no deben estar fijas en un punto las manos deben hacer un círculo alrededor del plexus alrededor del punto ahí va mejor ahí hay un desplazamiento de las manos lo sentís ahí va eso bien ahí subís y bajan ahora la garra a ver mostrame la garra mostrame la garra mostrame la mano mostrame la mano la garra así perfecto no 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 es cerrado es así la yema del pulgar está en las uñas de los otros dedos no es un puño ahora sí ahí me gustó más no es un puño cerrado ahí va eso ahora sí bueno esas dos manos se tocan y rozan el cuerpo ahí va y dibujás una circunferencia a partir de mover el tronco eso ahora plegate bien plegate bien y ahí bajan las manos eso ahí va queriendo ahí va queriendo muy bien sí y ahora al otro lado lo sentís Ana Mabel ¿se entiende? sí bien sí bien gracias eso muy bien ahí va ahí bajan y hay un desplazamiento de las manos eso si no modifico el ángulo del codo debe haber un desplazamiento me llevo las manos para arriba cuando me inclino hacia atrás las hago descender cuando me inclino hacia adelante ¿no? a ver se ve lindo muy bien el trabajo de la espalda ahora hacerlo de frente Adri para ver qué pasa con las manos eso es se pueden tocar las garritas se pueden tocar las garritas estar en contacto ahí va ahí va a ver si suben sí ahí está muy bien muy bien sí sí muy bien Adri perfecto lindo lindo deseoso bien bien muy bien Adri vieron que el acero ahí va eso muy bien entonces ahora inhalo exhalo media circunferencia inhalando cuando las manos suben me estoy inclinando hacia atrás media circunferencia exhalando cuando las manos bajan me estoy inclinando hacia adelante ahí va paso por el tigre y por el ciervo en lo que a la columna se refiere el tigre antes de saltar sobre su presa y el ciervo cuando se inclina hacia atrás y arquea la espalda bien bien ¿sentís Beatriz el movimiento de las garras alrededor del estómago? eso es ¿la cabeza se quiebra para atrás? la ideal es que no se quiebre lo ideal es justamente se pone vieron que les dije mantengan la cabeza alineada con el tronco porque uno tiende a a mirar el techo y conviene que no suceda Beatriz ese comentario me lo hicieron porque un poquito estás inclinando hacia atrás la cabeza tratá de evitarlo ¿sí? bien está muy lindo ¿se mantenía esta duda también? ¿se quebraba o se mantenía? no mantenga la cabeza alineada exacto exacto alineada sí alineada eso ven sí ahí va eso sí tampoco hace falta arquearse tanto soy muy blanda no hace falta arquearse tanto bien pasa que me hay unica me hace bien sí claro cada uno es un universo si a vos te hace bien claro habemos muchos que ahí nos quebramos en el medio si hacemos eso muy bien ese masaje y después de un tiempo ya me alivialé ya se pero al principio era una molestia realmente me molestaba o sea había dolor no, no, no había dolor malestar epa, mirá sí toda la parte de un vestido sí y después varias veces después de un tiempo ya me armó bastante pero al principio era molesto evidentemente estaba congestionado pero que se sintió profundo el masaje bien sí, sí seguí haciendo hasta que se te mejore la voz porque va a su estómago como andan la voz sí porque pensé también eso sentir digo eso de las flemas que estoy teniendo que estoy drenando que bueno está absolutamente digo esto está todo relacionado mientras seguía haciendo todo esto y después fue mermando así que bueno el sentir no, no, me paso sintiendo que bueno gracias genial bien Sam Gustavo sí Gustavo una pregunta los pies paralelos ancho de hombros y las rodillas un poquito desbloqueadas las rodillas siempre están desbloqueadas salvo que que sea un ejercicio que requiere estirarlas las rodillas desbloqueadas y ancho de hombros bien la pregunta ancho de hombros sí, como lo mostré puedes ser ancho de hombros y si querés un poquito más para hacerte más celoso pero sí pies separados perfecto bien la veo a Sam si querés después me mostrás Evangelina, querés me parece que las compañeras tenemos todas todas tigres ahí ah, no también había un tigre me parecen los tigres quedaron, viste el tigre nos pegó fuerte mira otro tigre muy bueno bueno, ahora hay que conseguir osos a ver vamos a meta bien, ahí va lindo eso a ver ahí bajaron las manos ahora estaría inhalando mientras subo eso, ahí va exhalo y bajo bien, 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 bien bien, bien trazar un dibujar una circunferencia completa las manos y bien lo posible que el plexo solar esté en el centro de esa circunferencia bien, bien está ocurriendo está ocurriendo el masaje cuando haciéndolo está ocurriendo desde lo mecánico con el movimiento corporal del tronco y desde lo energético sobre todo con el movimiento de las manos que son imanes poderosos lo aprendimos mucho en Bhutan eso muy bien es increíble la columna como va crujiendo toda es increíble que bueno se acomoda hace desentumese que lindo que bueno bien gracias muy lindo hola ¿quién me habla? Silvina ¿me ves? ah sí ahí va Silvina muy bien meta no modifique esa voluntad el ángulo del codo ahí por ejemplo a ver hazle el perfil un poquito Silvina así dale ahí vamos me parecía andate un poquito más para atrás sin hacer la gran Beatriz que es muy blanda pero después también es blanda dale andate para atrás las manos suben andate para atrás arranca más atrás andate para ahí inclínate eso es bien dale ahora vas por un costado y ahora acordate del ciervo acercá el pecho al ombligo ahora plegate eso más más plegate eso ahí y qué pasa las manos no las dejes en el lugar si no te perdés el sentido de plegarte además de masajear vos bajás las manos al plegarte plegá y dejá que las manos desciendan si se mantiene el ángulo eeeh la iba mejorando ¿se entiende? si el ángulo del codo se mantiene fijo cuando me pliego las manos bajan necesariamente cuando me estiro me arqueo hacia atrás las manos suben pues me las llevo con los hombros para atrás y cuando los hombros bajan las manos bajan ¿se entiende? ahí está mucho más lindo eso es llega hasta el ombligo digamos más o menos puede ser sí puede llegar hasta el ombligo claro está entre el ombligo y el final del esternón entonces si rozás el esternón y pasás por el ombligo o más o menos estás haciendo el círculo completo acá es donde me molesta siempre a mí ah mira bien Lili Lilián ¿qué es eso? yo la clínica soy de madera ahí está la boca del corazón Xinh Kou para los chinos donde dijo Xinh bien ahí arqueate para adelante bien eso y deja que las manos bajen cuando te arqueas bien lindo Xinh lindo Xinh eso es muy lindo gracias a vos que la cadera fuera hacia adentro ¿no? la rotación y la peli en este caso porque me pareció en tus movimientos como que salía un poco la cola hacia atrás cuando iba pero no capaz cuando cuando iba hacia adelante ¿cómo debiera ser? ¿pista? ¿cómo? al ir hacia adelante no ahí había retrobresión pelviana cuando iba hacia adelante cuando marqueaba hacia adelante sí cuando iba hacia atrás te pareció que había lordosis ¿eso querés decir? me ¿ahí se acababa la cola? me salía un poco la cola cuando iba para adelante bueno no eso fue un error mío cuando va para adelante no debe salir la cola si lo hice fue un error pero queda como en el ciervo más para adentro sí, sí, sí siempre retrobresión pelviana es algo que lo requiere el ejercicio sí, sí, sí cuando vas para atrás acá sí podés permitirte una lordosis porque como estás trabajando con el tronco va a haber una lordosis porque estás moviendo el tronco en todas direcciones ¿verdad? pero a sacro vertical cuando voy para atrás genero lordosis cuando voy para adelante hay una curvatura ¿verdad? pero no procuro meter más la cola la idea es que trabajo desde acercar pecho al ombligo alejar pecho de ombligo ¿se entiende? a ver así lo mostranos sí, sí a ver creo que lo bajo a una silla porque ahí estoy muy alto a ver ahí sí lo más lejos ¿le armo? más lejos un poquito más lejos dale sí, sí, perfecto ¿ahí? dale bien escúchame Marilena espera Marilena con el movimiento del tronco ¿qué estás procurando hacer? ¿cuál es el objetivo de mover el tronco? ¿eh? ¿cuál es el objetivo? estoy procurando subir y y bajar un poco la casca torácica llevarla a un costado llevarla adelante llevarla atrás ¿y para qué? ¿qué es lo que estamos masajeando? ahora sí ahora están mejor ahora están mejor las manos el calentador medio exacto bueno y las manos hacen otro tanto ahí lo estás haciendo bien entonces las manos llevadas por el tronco hacen ese rodean el calentador medio rodean digamos el plexo solar rodean son guan eso es dejarlas bajar y subir que no queden fijas en un punto ahora están siendo mejor pero que el movimiento de las manos sea producto al principio no lo moví no las tenías fijas en un punto entonces no cumplían el objetivo del movimiento bien porque estaba tratando de pensar más en la columna y después arranqué ahí vamos bien ahí va bien bien lindo bien el movimiento del tronco está muy bien lo que decíamos no hace falta que se estiren las piernas no hace falta que subas y bajes pero no importa no es que esté mal pero abocate al tronco más que nada sí y ahora ahora se lo hace de frente para ver las manos pero lo exagero lo exagero para sentirlo también bien 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 bueno ves acá la pantalla es difícil me da la sensación de que no tiene mucho recorrido esas manos pero por ahí me parece a mí en Marilena lo vi y era real ahora no sé si acá no estoy todo seguro ahí se mueve un poquito más pero a partir del movimiento del tronco no es que tenga que moverse independientemente eso lo dejaba muy claro el chino no deben tener movimiento independiente las manos ¿cómo? te iba a preguntar o sea las manos en definitiva no se mueven digamos se mueven con el tronco no las manos no es que haga un movimiento sí haces un movimiento pero no nace de los codos nace del movimiento del tronco las manos mírame las manos en esta garra en esta garra ¿te acordás? la garra del oso dibujan una circunferencia alrededor del chonguán alrededor del 12 paso concepción alrededor de ese punto medio entre esternón y ombligo las garra van a dibujar una circunferencia alrededor de ese punto producto pero exacto pero abajo producto del movimiento del tronco entonces cuando yo me arqueo hacia atrás me llevo las manos para arriba cuando acerco pecho al ombligo llevo las manos para abajo eso ¿ves que ocurre? pero no porque puedo flexionar los codos sino porque si los codos se mantienen el ángulo permanece estable si te plegas las manos bajan y si te tiras para atrás las manos suben claro por eso mi pregunta era no hay un movimiento de las manos solas sino que al hacer esto se va exacto el movimiento de las manos lo lográs con el movimiento del tronco eso es entonces son simultáneos el mecánico y el energético los masajes ok bien genial gracias muy lindo me va queriendo si, si se ve todo una osa ¿y las manos arrancan en el plexo cuando empiezan? no arrancan abajo por ejemplo y subís inhalando exacto entonces subís inhalando primero antihorario tres y después tres horarios inhalo subiendo exhalo bajando exacto eso es ahí va ese es el trabajo lindo bien muy bien Inés perfecto es muy agradable la sensación que te genera ¿viste? sí es como que hacerse masajito en la panza ¿viste? que hace bien ¿sí? tal cual buenísimo yo mi sensación que tengo es como que tengo una una ingesta de aceite de vecino cuando me gusta muy bien ¿salís corriendo? dale sí es como que está ahí todo lubricándose sí que el triperío se mueve es un masaje y uno a veces tiene que ir al barrio claro sí está bueno para la gente que tiene problemas ¿viste? para evacuar esto moviliza todo después de la acecha de resino un poquillo después se vende las cosas ¿qué cosa? bueno ahí se ve lindo muy bien ahí vamos yo por lo menos veo que las manos se están dibujando en la circunferencia sí muy lindo la cabeza no se cae bien se ve muy lindo Carmen acuérdense que inhalo en la subida me encanta exhalo en la bajada es agradable sí y es volver al centro no es retornar al hogar es volver al origen estamos ahí masajeándonos sí haciéndonos un mimo muy bien lindo perfecto gracias hola Gustavo hola ¿quién me habla? muy bien Fanny ahí va ahí sí sí eso es ¿puedo mostrar? espera espera está mostrando Fanny aguantá un poquito Gerardo ¿la ves a Fanny? ahí vamos Fanny muy bien a ver bien a ver hace un perfil Fanny se ve lindo Gerardo ¿me escuchás? Gerardo 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 ¿me estás viendo? seguí Fanny muy bien dale ahí vamos eso es se escuchó muy mal Gustavo si me di cuenta está muy lejos muy bien muy bien Fanny lindo lindo muy bien muy bien muy bien gracias eso ahí están las manos se están subiendo ahí las manos ahí está ven el circulito eso arriba y ahora dejá que bajen un poquito cuando bajen dejá las bajas a las manos cuando bajan eso que hagan un buen círculo alrededor del punto muy lindo se ve bien Olga si se entendió gracias gracias a vos excelente Silvina te escuchamos ahí me ven no todavía no a ver no te estoy viendo yo me veo pero no sé yo no ¿la ven ustedes? ¿la ven? no 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 dejate tocarla me parece que el error es que intenté intenté tantas veces que prendí apaguí la cámara el otro día me pasó lo mismo después no funcionó la cámara qué lástima bueno tocar la cámara y no funcás bueno no tengo velocidad para poner el micrófono y la cámara entonces entro y salgo entro y salgo y me pasa eso bueno te escuchamos dale no pero necesitaba como señalar es como me queda muy cómodo a mí hacer el círculo como entre la boca del estómago y el ombligo es válido eso porque veo que otros compañeros lo hacen más amplio no eso mientras hagas un círculo hay un desplazamiento de las manos el diámetro del círculo no importa porque la boca del estómago es sin kou porque los chinos le llaman sin corazón kou boca la boca del estómago que es ahí inmediatamente debajo del final del esternón y el ombligo es el extremo inferior digamos entre esos dos extremos en el centro está el shonguang el punto sobre el cual giramos ¿no? pero si ese mientras gire se abre ese punto si es un poquito más amplio o más chiquito el círculo no valía bueno perfecto y otra cosa que quería compartir mi tema en la vida es mi digestión o sea mi digestión es el antes y el después de todo o sea desde que era chica cambio dieta pongo dieta hago ejercicio bueno y así es una investigación permanente fuera y entonces y entonces me pasó me está pasando últimamente que tengo pará me está pasando que tengo como tres calores intensos de noche que me despiertan y en el día son entre cuatro y seis yo lo relaciono con lo digestivo porque ya pasé la menopausia y no se parecen a esos calores hay veces es como un rubor malar y a veces me llega como hasta la rodilla entonces me pasó que cuando empezaste a explicar el ejercicio lo empecé a hacer y me incendié pero me incendié que era cachete oreja el pecho y tuve que ir a tomar agua y no se me iba rápidamente como se me va en el cotidiano y dije wow que buen laburo porque va a mi punto débil y si me quieren aportar algo me encanta a ver te voy a hablar Lilian del Yan Ming me parece que hay bueno no sé dale Lilian necesitamos clínica aquí por favor hola Silvi hola el tema es que la prendida de fuego tiene que ver con que está estancado a su estómago y el fuego no logra descender cuando el yin tironea desde abajo para que el fuego descienda entonces el elemento que tiene la wei chi es sacarlo hacia afuera en la medida en que permeabilices vaso estómago de alguna manera va a empezar a poder descender el yan de todos modos cuando es tan crónico y de tantos años además de trabajo con vaso estómago hay que trabajar muchísimo el agua gracias gracias de nada permiso 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 perdón si claro espera Juli se apareció si si pero espera se apareció Gerardo vamos a verlo porque Gustavo fue de Gerardo bien si si ahí te escucho bien ahora ah bueno buenísimo si 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 bien bien Gerardo muy bien después quería preguntarte Gustavo entonces tema apertura y cierre si la apertura y el cierre de estos de este ejercicio sería como es siempre la misma apertura y cierre así hace cosas de un mes a mí me empezó a pasar pero en los muslos primero en el muslo izquierdo pero era un fuego impresionante puntualmente en el centro del muslo que después se me radiaba hacia arriba y hacia abajo como en una línea recta el centro del muslo el centro de cara anterior del muslo o el centro adentro en lo profundo del muslo no no el anterior el cuadricep ok el cuadricep y después me pasó al derecho pero más en la parte superior y la verdad que yo no lo asocié con ningún movimiento que haya hecho extraño y empecé a pensar que podía ser producto de estas prácticas tanto del tigre como del ciervo que algo se estuviera moviendo pero la verdad que me resultó muy extraño porque nunca tuve una sensación así bueno yo también lo mismo que pensé el anterior que después Lilian lo explicó bien lo que sí me imaginaba un estancamiento a veces cuando hay esas sensaciones que se desatasca una energía que estaba contenida y bueno y se manifiesta y muchas veces se siente calor también puede ser porque es una zona muscular que hay un trabajo de sostenerte en posición con la pierna flexionada isotónica isométrica y eso también genera calor y a veces un dolor suave y un cansancio puede ser lo que pasa que en ese sentido estoy bastante entrenada porque hago distintas cosas entonces no lo siento habitualmente fue así independiente perdón baja entre el anterior y el lateral a ver Lilian a ver quién habla quién va a contestar lo que digo es que para mí lo que reacciona en ella tiene que ver con el meridiano del estómago que va por ahí adelante ella vos compartiste cabaña conmigo ya dos veces creo y tenemos las dos un rollo con la digestión que es terrible porque el dolor que describís no es muscular porque cuando lo sentís intenso adelante y luego sube y baja y fíjate pasa de un lado al otro que los meridianos son paralelos uno está en baja el otro está en alta vos sentís uno de los dos y luego traslada al otro cantadito así si te agradezco yo pensé que podía hacer algo así porque fue muy raro y fue muy superficial también a nivel de piel lo sentía más que algo más profundo muscular mira dice te acordás Gustavo Julca que vos estudiaste con él también y Julca dice que el dolor del meridiano es lo suficientemente intenso y lo suficientemente superficial que cuando lo quiero tocar no lo encuentro pero siempre está ahí es así y cuando está muy yan si es exceso lo tocas y molesta si es guin no lo encontrás viste porque si pero viste que parece que es un dolor que te morís y cuando lo vas a tocar no está y bueno y encima lo que es tierra que es migratorio los dolores de tierra son migratorios yo también yo también compartí cabaña con ustedes y les recuerdo que comen las dos muy sano por lo tanto el estancamiento en la digestión es otras cosas que no pueden digerir la comida bueno gracias Lilian puede ser bueno hay que cambiar otro tipo de dieta contestando a lo de Lilian yo siento que desde la infancia yo siento claramente lo que no pude digerir pero siento que eso desde el plano mental lo entendí pero quedó el resabio en lo físico ¿se entiende? si que bueno claro claro bien muy linda si nos sentamos en los pasados de tiempo si por favor alguien me pede una vez esta tarde que te escuché decir cuando estábamos en la práctica lo de vaciar la taza y llenar la cesta y aunando todo lo que se habló hoy y cuando vino la pandemia yo no tengo útero es decir lo que yo me dediqué a trabajar es enraizarme desde la vía energética y la búsqueda del sucumbre y esto de sé que la energía del órgano está pero sé la fuga y sé la problemática energética que le trajo y la búsqueda de ir al origen y de enraizarme y trabajar con esa energía con diferencia del órgano digo bueno me volvió todas esas cosas y al decir esto que no es que vaciar bajar el guión vaciar la taza y llenar la cesta soy sumamente agradecida a mi proceso y a las herramientas que encontré estoy agradecida a mí misma de haber hecho salud de rescatarme de entender lo que me estaba sucediendo de entender que a partir de esa falta pérdida duelo y además que fue hace 14 años hace dos días pero bueno es algo que es traumático a ver si bien eso ya estaba trabajando y ahora que le está faltando que le está pasando había una fuga energética había un exceso de llana había un movimiento desordenado de la energía bueno yo lo que busqué fue primero la energía energética después volver en el medio porque aparte apareció en el medio otro duelo otro dolor y dije bueno yo ya había siete años había atrás en el estado con Chikún dije necesito ir al Chikún necesito estar a un chavo voy a buscar todo voy a necesito volver al Chikún porque era más profundo que lo que yo la bioenergética me enraizó y tenía que trabajar algo mucho más profundo así que nada quería compartir con ustedes porque se nombró todo ese periodo la pandemia esto de vaciar la casa llenar la cesta y en mí trajo toda esta resonancia y que ya compartirlo como que es el gran trabajo que sigo haciendo día a día bueno qué interesante muchísimas gracias Juli muy interesante gracias y con el movimiento a mí me eso me traía esta relación del oso con lo uterino y me venía a partir de esa imagen que traía Lilian una imagen de una poeta uruguaya que es los cálices vacíos el cálices vacío y en el sentir del ejercicio me traía como esa esa cuestión como de los órganos esa cosa blanda y plana de los órganos como ese sentir de que algo de eso se estaba moviendo y también de que el oso nutre el yin como que sentía que el trabajo tenía que ver con series que yo he transitado de la nutrición del yin y vinculadas a la energética de los cuerpos superportantes las sensaciones que se desprendían de este masaje eran muy parecidos al recorrido y al diseño de esas series nada quería bien a trabajar sobre Renmay ahora que lo habíamos visto los ginecológicos de Bután trabajaban con Cholmay y Renmay que bueno que lo reconozca o sea que reconozca esos movimientos y ejercicios y a partir de ahí entonces hace una similitud energética muy buena no sé si alguien ya está seguimos está rica la clase no sé si alguien quiere decir algo más si no bueno terminamos pero autora por favor si Nes por escribirla de lo que nombró nombró una autora úteros o cestas vacías no es de vida o muerte pero sí la convención es que se hace una vez el cierre una sola vez no entre primera parte y segunda parte de cada animal sino que cuando terminan las dos partes terminaste con el tigre si haces el cierre y antes del cierre hago el cierre perfecto exacto ya sea que cierres no trabajes más por un rato no sigas haciendo o pases al siguiente animal haces una vez el cierre ¿sí? buenísimo no por favor bueno gracias señores de vos señores de vos no me haces el cierre